Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de Pikachu de armaditos, que tal maravilla, muy buen día, nuevo episodio de spoiler por aquí en el canal y ya hay suscriptores por aquí saludándome, que pasa chicos, hola a todo el mundo que está llegando, hola, sí, bueno el punto chicos, en esta ocasión pues vamos a buscar el cofre secreto de la actualización ¿Por qué Feli? ¿Por qué? No sé, siempre que se acaban la actualización meten cofre, pero en esta se me hace muy extraño que no haya cofre, así que bueno, vamos a echar un vistazo a ver si podemos encontrar el cofre, no sé si algún suscriptor sepa dónde está el cofre, a ver, vamos a preguntarle a la gente por aquí, cofre, no, o caja, caja secreta chicos, aquí, caja, aquí caja sorpresa, caja sorpresa, a ver si saben dónde está chicos Ojo, vamos a preguntarles aquí rápidamente, a ver si saben dónde, dónde, dónde está, a ver si alguien sabe, ojito Eh, no saben por aquí, vale, o sea, creo que la gente tampoco lo ha encontrado ¿Dónde está? ¿En Europa? No, el cofre secreto dónde está en Europa, bro Eh, bro, en serio me están trolleando chicos, no, no sé, nadie sabe dónde está el cofre secreto chicos, me están trolleando No sé, la gente no sabe, pues vamos a buscarlo, digo yo chicos, venga, vamos a echar un vistazo, yo creo que puede estar aquí por esta zona Del, pues eso, que han metido por aquí la nueva casa, a ver si está en esta zona de acá, no lo sé, a ver un momentillo, saltamos aquí, perfecto Aquí, aquí en la dona te imaginas que está el cofre invisible, que no, que no veo nada chicos No veo nada hermanitos ¿Dónde puede estar el cofre? Es que aquí no hay nada literalmente, por aquí no veo nada Es que normalmente meten los cofres cerca o en la zona de la nueva actualización, pero es que aquí Aquí no se ve nada chicos Y dentro de la casa menos, obviamente, ningún cofre secreto de las actualizaciones Ah, sí, mentira, sí, un cofre secreto una vez Estuvo dentro del pet shop, eso fue, es como las únicas veces ir dentro del robot gigante Pero suelen ser muy pocas veces cuando los cofres están dentro de zonas A ver si aquí estará el cofre y no nos hemos dado cuenta Curioso, a ver por aquí echamos un vistazo Que va chicos, lo veo un poco complicado, no creo yo que el cofre esté por aquí, la verdad Por lo cual se podría confirmar que en esta actualización no hay cofre secreto chicos O sea, se puede confirmar Me va a pasar muy extraño Y ya los suscriptores lo hubieran visto también O sea, no solo soy yo, sino los suscriptores Pues también ya se hubieran dado cuenta de donde está el cofre Pero que va O sea, echamos un vistazo rápido en el robot gigante No lo veo nada En el pet shop tampoco veo nada por ahí raro por encima No sé chicos, todo es muy curioso Vamos a llevar a bañar a mi unicornio de paso Pero lo que digo, todo es muy extraño A ver, vamos a llevar a mi unicornio a bañar rápidamente por aquí Vamos Vale Perfecto, se baña el pana Y mientras tanto chicos, abrimos nuevo pet pot ¡Eh, cacatúa! ¡Vamos! Sí chicos, por fin Por fin tengo cacatúa ¿Qué quiere decir esto? Que ya podremos subir las tres cacatúas de nivel Y las podremos fusionar Dios, por fin chicos Mirad Tenemos tres cacatúas Mirad Esta es la que acaba de nacer Y obviamente está a nivel uno Y estas dos Que las tengo a nivel cinco Por lo cual solo tendríamos que subir Esta cacatúa a nivel cinco Y ya podríamos Hacer la fusión ¡Buah! ¡Qué chulo! Por fin chicos Después de tanta espera por la cacatúa Nos ha salido ¡Dios! ¡Qué locura! O sea No me lo esperaba para nada O sea Pero, pero, pero Para nada chicos No me lo esperaba para nada O sea Locura Así que nada chicos Ya sabéis Cofre secreto Al parecer en esta actualización No hay Y me ha salido La mascota que tanto necesitaba Ya para poder fusionar ¡Buah! ¿Cómo será la cacatúa espacial chicos? Estará súper guapa Que sí ¡Buah! No sé Es que me la imagino Y digo ¡Madre mía! ¡Qué chula! ¡Uy! No te la pegues ¡Feliz por su plis! ¡Vamos! ¡No! Lo que no quería hacer Lo he terminado haciendo chicos He rebotado con la escalera Y he caído al agua Si puede ser más lamentable Pregunto No lo creo La verdad pero bueno Que por cierto chicos Si están viendo el vídeo Y los hayan suscrito Por favor Suscribiros Y activar la campanita Para que YouTube Pueda notificar Cada vez que es un nuevo episodio Y puedan ser los primeros O primeras En dejar su buen Y maravilloso Likeazo Vale A ver Tenemos por aquí Manzanillas Perfecto Vamos Que nos vamos Vale Me faltan manzanas Y sandías chicos Me faltan manzanas Y sandías chicos A ver A ver Manzanitas por aquí Pues sanditas por aquí Vamos A ver Que nos falta por aquí Sandías chicos Aquí 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 Sandías Vale 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 Sanditas Perfecto Y nos faltan manzanas chicos Aquí Vale Lo tenemos chicos Lo tenemos Let's go Let's go Let's go Vamos Ahí estamos Medio bonito Hacemos la recolecta Por aquí Ahí está Señor robot Por favor Mi recompensa Ojo 1200 de oro Impresionante Tenemos también por aquí Recompensas para reclamar 300 de oro por aquí Perfecto Y esto como que se buguea chicos Veis como que Cuando haces la entrega de fruta Aunque ya hayas terminado Te queda la flecha arriba Eso es un bug Que muy poca gente se ha dado cuenta ¿Eh? ¿Y cómo se quita? Bueno No sé Yo creo que es Volviendo a jugar Posiblemente No lo sé Con certeza Pero bueno chicos Venga vamos a hacer La última recolectinga Rápidamente Vamos a hacer La última recolecta Rápidamente Por aquí ¿Por qué Feli? Para ganar más oro Y ser más pillotarios Eh Feli ¿Puedes pillar la manzana? Muchas gracias Crack máquina más Todonte ¿Qué hace? Mi persona está chocándose chicos No entiendo nada Vale Sanditos por aquí Perfecto Nos queda una por acá Maravilloso Vale chicos Nos quedan poquillas sandías Y piñitas Vale Ojo aquí No la quiero palmar No Feli No No la palmes Porfa No Creo que alguien me ha robado las frutas Pero bueno No pasa nada Hostia Menos mal No rebote Saludos No me la quiero pegar Chicos Por favor Vale Piñitas por aquí Perfecto Nos quedan piñas Y unas sandías Vale Sandías Sandías aquí Vale Y nos quedan unas piñitas chicos Un Unas piñitas Y lo tenemos Aquí 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 Vale 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 Más piñitas por aquí Perfecto 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 Dos piñitas Por fin Please Vea hasta ahora Para encontrar las piñitas Me pongo a hacer aquí Truquitos de la vida Eh chicos Eh Que pasa Que con velocidad Chicos Es el bug de velocidad Tengo velocidad Eh Imparable Sois conscientes de ello ¿No? Eh A ver Unas piñitas por aquí Y lo tendríamos Uy 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 Como Como Uy de rápido Chicos Voy a tope Madre mía Feli ¿Cuál es el bug? Bueno Puede que lo explique En un próximo vídeo Pero es que Literalmente Eres imparable O sea Eres como Flash Es que Mira O sea Y no para Y no para Dios Que no para 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 800 de ahora Por aquí Y es que Sigue el pan A tope Menos mal Menos mal Pada Ya Por favor Que locura Venga chicos Vamos a llevar a mi cagatúa A beber Que ya he hecho La entrega Pero si queda como Esta flecha de arriba Bugged No sé Un poco raro La verdad Pero bueno Así que nada chicos Vamos a llevar a mi cagatúa A beber Como poder responsable Para que vaya subiendo De nivel Que me hace ilusión Que llegue ya mismo A nivel 5 Estaría muy épico Así que nada chicos Le damos por aquí Agüita al bebé Cagatúa Básicamente Así que nada hermanitos Espero que les haya Encantado un montón Del episodio Recuerda suscribiros Activo la campanita Siguirme en todas Las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Felikink Chao Chao